Muchas gracias, señora presidenta, señora ministra. Presenta usted este Real Decreto Ley 24 de 2020 como resultado del diálogo social, pero la verdad es que ese diálogo y, por lo tanto, las medidas aquí recogidas están condicionadas de manera decisiva por el hecho de que ustedes mantengan plenamente vigentes las reformas laborales, las reformas de las pensiones, la negociación colectiva o los recortes en las prestaciones por desempleo y los servicios públicos, a pesar de su compromiso con su derogación, todo lo cual supone un enorme perjuicio para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. En la situación de crisis actual, que el Gobierno siga manteniendo la reforma laboral supone facilitar por parte de la propia Administración que los actuales desertes acaben convirtiéndose en despidos. Resulta necesario y urgente derogar íntegramente la reforma laboral, pero especialmente los artículos que posibilitan que sean las empresas unilateralmente y sin control por parte de la Administración las que decidan sobre los despidos colectivos. Esto es lo que permite a empresas como Alcoa o Gornbarnet ejecutar sus planes de cierre y deslocalizaciones libremente sin tener en cuenta los problemas sociales que la desaparición de estos puestos de trabajo supondrá para la economía de Galicia. Por cierto, señora Ministra, van o non iniciar a intervención pública de Alcoa. Tenen o non esa vontade política que vostede, cando ahí non era Ministra, decía que era o único que se necesitaba para a nacionalización de Alcoa. Creo que sería conveniente que fuesen claros al respecto, porque es lo que esperan los trabajadores y trabajadoras. Debe recordarse también que a partir del día 181 en el paro, la prestación que se percibe baja del 70 al 50% de la base reguladora, lo que supone un grave recorte de los ingresos de muchas familias. Esta es una de las consecuencias de las reformas en las prestaciones que impuso el Partido Popular en 2012 y que a día de hoy PSOE y Unidas Podemos mantienen en vigor. Es más, el Gobierno sigue utilizando los fondos que aportan los trabajadores a la inseguridad social, al SECO, al FOGASA, para financiarles una reacción de las cuotas empresariales pactadas y al mismo tiempo se incrementa el gasto público sin dar alternativas fiscales que apuesten por la progresividad, como una tasa a las grandes fortunas, por ejemplo, o sin utilizar partidas verdaderamente prescindibles como son las destinadas al gasto militar o suntuario, como el sostenimiento de la Casa Real. Así, toda punta que, una vez más, serán las clases populares, los trabajadores y las trabajadoras, las que asumirán el coste de la crisis. Por estas y algunas otras razones, se entenderá que no podemos votar a favor de este decreto. No nos vamos a poner oponer, pero tampoco vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Ruego.